Hola amigos, qué gusto veros de nuevo aquí en mi canal. Hoy vamos a preparar relámpagos rellenos con crema muselina. Es una verdadera delicia, aunque sí requiere bastante tiempo de preparación. De todos modos os voy a explicar todo muy bien para que podáis preparar este postre en casa. Y ahora vamos a empezar. Primero tendremos que hacer la pasta shoo de la cual se preparan los relámpagos. Para esto vamos a necesitar 2 huevos, 100 gramos de harina de trigo, 10 gramos de azúcar, 70 gramos de mantequilla, 80 ml de leche entera, 80 ml de agua y una pizca de sal. En una cacerola vamos a verter la leche, el agua, el azúcar, una pizca de sal y agregamos también la mantequilla. Encendemos el fuego. Y vamos a esperar que la mantequilla se derrita y toda la mezcla empiece a hervir. Mientras tanto en otro recipiente vamos a batir ligeramente 2 huevos. Y los dejaremos aparte. La mezcla empezó a hervir así que ahora voy a apartar la olla del fuego y voy a echar toda la harina de golpe. Mezclando todo enérgicamente para que no quede ningún grumo de harina. Cuando veamos que toda la harina ya esté bien incorporada volvamos a poner la olla al fuego mezclando enérgicamente durante 30 segundos o un minuto. Debemos secar un poco la masa. En el fondo de la cacerola debe formarse una huella ligera. Ahora os la muestro. Y ahora sí voy a apagar el fuego. Mirad, esto es lo que se debe formarse en el fondo de la olla. Así se ve esta cosita blanca. Es muy difícil despegarla ahora. Ahora voy a pasar la masa a un recipiente de vidrio para que se imprime más rápido. que ahora la idea es enfriarlo un poquito mientras la iremos batiendo con una batidora eléctrica. Y apenas la masa se enfríe un poco le iremos agregando poco a poco los huevos batidos. En total estuve batiendo todo alrededor de 2 o 3 minutos. Ahora la masa está lista. Es importante agregar los huevos a la hora necesaria para que la masa no esté muy caliente. Si no, los huevos se van a cocer y esto no lo necesitamos. Si nunca en la vida habéis preparado pasta su, entonces es mejor esperar que la masa se enfríe durante digamos unos 5 minutos y luego ya la podéis empezar a batir. Así todo va a estar bien. Ahora os voy a mostrar qué consistencia tiene en la masa porque eso también es muy importante saber. Mirad cómo va a caer ahora de la espátula. Mirad, está formando una lengua, la lengua de pájaro. Un triángulo acá. Y este triángulo debe caer con una velocidad baja. Casi no cae. Porque si va a caer muy rápidamente, eso significa que la masa está muy líquida. Pero si, la lengüita está formada, entonces todo está bien. Por eso se recomienda agregar los huevos poco a poco. Digamos, agregar un huevo, luego mirar la consistencia, agregar el huevo o la mitad del huevo, mejor aún. También necesitaré una manda pastelera. Yo voy a usar una desechable. Coloco la boquilla. Luego simplemente voy a cortar esta parte. La parte que no necesito. Los relámpagos los vamos a colocar en una bandeja cubierta con el papel para hornear. Y el horno lo he puesto a precalentar a 210 grados. Con calor, por arriba y por abajo. Y ahora empiezo a formar los relámpagos. Estos deben tener un espacio de 3 centímetros entre sí. Porque después en el horno van a aumentar de volumen. Y el resto de la masa ya la voy a colocar sobre otra bandeja. Ya creo que no va a caber nada más acá. Ahora voy a batir ligeramente un huevo para untar la superficie de los relámpagos. Pero antes, con los dedos mojados en el agua, voy a corregir los extremos de este modo. Esto de untar la superficie con el huevo batido es opcional. Si por ejemplo vais a cubrir los relámpagos luego con el chocolate, entonces no hay necesidad de untarlos con el huevo. Yo no lo voy a hacer, por eso quiero que mis relámpagos obtengan un color doradito. Un poco marrón. Normalmente cuando hacemos mucha cantidad, yo estoy haciendo la mínima, pero si usamos digamos 4 o 5 huevos, normalmente siempre queda una parte de huevo y esta la podemos usar para untar la superficie. En mi caso está claro que no ha quedado nada porque había muy poca cantidad de los ingredientes en general. Ahora os explico cómo vamos a hornear los relámpagos. Los primeros 5 minutos los voy a hornear a una temperatura de 210 grados. Luego voy a bajar la temperatura hasta 200 grados y seguiré horneando los relámpagos durante 15 minutos más. Luego bajaré la temperatura hasta 180 grados y seguiré horneando los relámpagos durante 10 minutos más. En vuestro caso el tiempo del horneo puede ser diferente porque todo depende del horno. Yo os digo que aprender a hacer relámpagos es muy difícil, sobre todo si se trata del horneo. Por eso hay que experimentar. No se puede abrir la puerta del horno en ningún caso mientras los relámpagos estén adentro. Y mientras no estén bien doraditos, no se puede apagar el horno. Porque si no, al sacarlos no van a ser esponjosos sino van a parecer como aplastados. Así que primero la temperatura debe ser muy alta y luego la iremos bajando poco a poco. Esa es la regla principal. Así se ven mis relámpagos ahora. No son perfectos pero se ven bien según yo. Y bueno, ya los voy a llevar al horno. Y mientras tanto vamos a preparar la crema muselina para la cual vamos a necesitar 380 ml de leche entera. 11 gramos de almidón de maíz o almidón de patata. 4 yemas de huevo. Las claras no las necesitaremos en esta receta. 25 gramos de harina de trigo. 100 gramos de mantequilla bien ablandada a temperatura ambiente. 70 gramos de azúcar. Y una pizca de sal. Vertemos la leche en un cuenco. Y le vamos a agregar la mitad de todo el azúcar. En el mismo bol vamos a poner 4 yemas. Y les vamos a agregar el resto del azúcar. Una pizca de sal. La harina. Y el almidón de maíz. La olla la voy a poner al fuego para que se caliente la leche. Y esta mezcla la voy a batir para incorporar toda la harina y todo el almidón. Cuando la leche empiece a hervir voy a verter una parte de esta mezcla de huevo. Mezclando muy enérgicamente. Luego volveré a poner toda la mezcla de nuevo a la olla. Y ya seguiremos haciendo la crema pastelera en la olla a fuego medio alto. Mezclando siempre para que la crema no se pegue al fondo de la olla. Y al final nuestra crema se debe espesar. Cuando veamos que se espese podremos apagar el fuego. La leche empieza a hervir. Voy a verter un poco la mezcla de huevo. Así. Eso lo hacemos para igualar las temperaturas. Luego vierto esta mezcla a la leche. Vuelvo a poner la olla al fuego. Y seguiré batiendo todo hasta que la mezcla se espese. Después esperaré un minuto más o menos y apagaré el fuego. Si veis la crema ya empieza a espesarse. Ahora la vamos a pasar a un recipiente para que se enfríe más rápido. Y la cubriremos con el papel film para que este haga contacto con la crema. Y antes de empezar a seguir con la receta debemos esperar que esta crema se enfríe por completo. Primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante una o dos horas. En total ya han pasado 30 minutos. Yo creo que mis relámpagos ya están listos. Así que ahora voy a dejar la puerta del horno entreabierta. Y la dejaré así por un espacio de 5 minutos. Hago esto para que los relámpagos no sientan un cambio de temperaturas brusco. Ya amigos ahora simplemente nos queda esperar que los relámpagos se enfríen por completo. Yo voy a esperar unos 20 minutos. Luego los pasaré a un plato. Y ya en el plato se enfriarán por completo. A temperatura ambiente por supuesto. Cuando la crema pastelera se enfríe por completo. La vamos a batir. Y la mezclaremos con la mantequilla también batida que vamos a batir aparte. Y así obtendremos la crema que se llama muselina o crema muslin. Es una de las cremas francesas. La mantequilla debe estar ablandada. Eso es importante. Batimos también la mantequilla. La batimos durante un par de minutos. Primero a una velocidad baja y luego a una velocidad media. Ahora vamos a incorporar la mantequilla a la crema pastelera. Y batimos todo junto hasta obtener una crema homogénea. La crema muselina está lista. Por ahora tiene una consistencia bastante líquida. Pero en la nevera se va a cuajar más. Así que la voy a poner de nuevo a la nevera. Y cuando se cuaje un poquito. Ya vamos a rellenar los relámpagos. En total me han salido 13 relámpagos. Uno de los cuales es bastante pequeño. Os cuento que hay varias formas de rellenar los relámpagos. La primera es hacer los huequitos pequeños acá por debajo. Y con una manga pastelera rellenar cada relámpago. La segunda opción es hacer los huequitos aquí del lado. Por este lado y por este también. Y de nuevo usando una manga pastelera rellenar los relámpagos. Y la tercera opción es la más fácil según yo. Y en el caso de que no tengáis una manga pastelera. Os conviene esta opción. Cogemos un cuchillo. Y cortamos cada relámpago a lo largo. Pero sin cortarlo por completo. Si no solamente tenemos que abrir un poco de espacio. Para poder rellenar cada relámpago. Usando una cucharadita. Con mucho cuidado. Para abrirlo así. Rellenarlo y cerrarlo de nuevo. Aquí tengo la crema. Esa es la consistencia que tiene. Si esta consistencia os parece bastante líquida. Entonces os recomiendo. A la hora de preparar la crema pastelera. Agregarle 5 gramos más de almidón de maíz. Porque lo que hace la crema espesa. Es precisamente el almidón. Y ahora. Empiezo a rellenar. Mis relámpagos. Con mucho cuidado. Así. Y después. Los voy a colocar a la nevera. De este modo. Y del mismo modo. Vamos a rellenar. Todos los relámpagos. Los relámpagos ya están rellenos. Ahora los voy a poner. A la nevera. Y en unas horas. Digamos. En una hora. Sí. Ya se pueden servirlos. La crema que nos quedó. A mí me quedó un poquito. Unos. 150 gramos. Creo. Esta crema se puede. Guardar en la nevera. Durante 3 días. O se puede congelarla. Y guardarla por mucho más tiempo. Y usarla después. En cualquier otra receta. De postre. Espero que os haya gustado. La receta de hoy. Y si es así. Por favor. Dar a me gusta. Y suscribiros a mi canal. Nos vemos en mi próximo vídeo. Chao. Y buen provecho. Chao. 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 Chao.